¿Todo bien? ¿Sí? ¿Listos y preparados? Vamos a continuar entonces. Las actividades de esta tarde, personas premiadas, por supuesto, arriba del escenario, los vamos a recibir con este aplauso, sé que lo estaban esperando, al señor Mauricio Rojas de Colombia y Ángelo Bucci de Brasil, los recibimos así. Muy bien, fuerte ese aplauso. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ángelo, que sabemos que ha hecho un gran esfuerzo por acompañarnos. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por esta invitación y el privilegio de presentar a uno de los arquitectos más importantes de la nueva generación de arquitectos brasileros y la Escuela Paulista. De una arquitectura que siento muy cercana y con intereses que siento comunes, voy a dar mi personal punto de vista de su obra, desde la cercanía tropical y los amigos en común, pero también de la distancia geográfica que separa a Colombia de Brasil. Ángelo Bucci es agresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, con doctorado en la misma facultad, y ha sido profesor de universidades de prestigio en América y en Europa, como Harvard, MIT, Berkeley, Yale, entre otras. Su firma, SPBR, junto con sus asociados Beatriz, Tatiana y Milton, han obtenido gran prestigio internacional en los últimos años. Entrando ya en materia, en una época en que tanto se habla de pieles y envolventes y hasta de exoesqueletos, creo que hacía falta hablar de la carne y de los huesos, o si se quiere también, de las fachadas, el vacío y la estructura. En un momento tardío en que los arquitectos descubrimos el microscopio y ahora todo es un universo de la mitocondria y demás, surge la línea recta que emana del horizonte y de la vicuidad, para finalmente quizás darnos descanso sobre el desorden. Conquistar la gravedad nos ha tomado sus años y sus pasos, pero salir de esta lucha y volver la gravedad a tu amiga es una gran virtud. Usarla a favor y no en contra. Como en un baile elegante, poner a volar lo que antes caía. Los objetos hechos arquitectura o la arquitectura hecha objeto para ser fotografiadas, pero no para ser vividas, nos han puesto como en un restaurante virtual, al frente de exquisitos platos que podemos ver, pero no podemos comer, degustar o sentir. Y es una de las virtudes que nos ofrece la arquitectura, la posibilidad de sentir y de percibir, poner en práctica y despertar nuestros sentidos en el trópico, el clima, el ambiente, no solo por fuera sino por dentro. Y creo que esta es una virtud de la arquitectura de Angelo. Y es aquí donde, en esta desmaterialización del objeto y la imagen, donde todo se vuelve corte o sección. Espacio contenido adentro, espacio contenido afuera. Cielo, música, sombras, recorrido, brisa, muro, agua, voladizo y rincones son una misma cosa. Todo fluye a través del corte y la sección, incluso el aire y la penumbra tan necesarios, el exterior y el interior conquistado. En esta danza, no de forma, sino de sensaciones y sentires, enmarcadas una con otra, una forma rica, de múltiples capas y formatos, pero a su vez de una manera sencilla y elegante, destilada en el proceso, creo que es una de las virtudes del estudio de Angelo Bucci y de su arquitectura y sus colaboradores. Nada más sostenible que la estructura, nada más eficiente que la estructura. Como un todo natural, usando el amplio sentido de la palabra. Quizás como un árbol que vuela y a su vez da cobijo. Sin más, lo dejo con el arquitecto Angelo Bucci. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, quería empezar agradeciendo mucho la invitación, en particular agradecer a Carlos, a Edi, y también, claro, a Nicolás, que me empujó mucho para venir y está aquí cuidando de hacer posible mi presencia hoy en Rosario. Yo vengo un poco como para compartir la alegría de poder estar junto con ustedes un día más, y también para decir que me siento siempre como en deuda de gratitud con todos los amigos aquí, tan buenos amigos de Rosario, y que personas que han sido muy, muy importantes en mi carrera, en mi vida de arquitecto. Bueno, quería, sobretudo, enseñarles el proyecto que ha sido elegido por la Bienal como uno de los premiados. Es un proyecto que es muy pequeño, pero un poco para presentarme, para comentar un poco de donde vengo, quería mencionar la ciudad de São Paulo. Que sabe que, de cierto modo, somos vecinos, porque las aguas que corren aquí de frente, también carregan las aguas que están ahí en la ciudad de São Paulo. El río más importante de la ciudad, que se llama Tieté, es uno de los afluentes importantes del río Paraná. Entonces, yo creo que un día seremos brindados con la posibilidad de tomar un barco en São Paulo, y llegar aquí por la mañana del día siguiente, tal vez en Rosario, cosas así. Y hoy, en este momento, en São Paulo, vivimos un periodo dramático de falta de agua. Entonces, ver el Paraná con esta extensión toda, es un lujo, es parte de las desigualdades que tenemos. Bueno, esto para decir un poco, São Paulo, la ciudad que está un poco más arriba de este mismo río, es donde me formé como arquitecto. Dos cosas que son muy importantes en este proceso, que me gusta mucho comentar, en la ciudad misma, porque para mí ha sido una experiencia muy fuerte, porque cuando dejé mi pueblo para irme por la primera vez en la ciudad de São Paulo, y ahí empezar el curso de arquitectura. Después, otra cosa muy importante en mi proceso de formación, hoy día lo veo de un modo muy seguro, es que me fui a estudiar arquitectura en este edificio, desenhado por Vila Nova Artigas, que todos los días, hoy, yo descubro cosas que, de cómo el edificio me enseñó, o me enseñó acerca de arquitectura. Y claro que, la escuela no es eso, no es una ciudad, y no es un edificio. Yo creo que la escuela es, sobretudo, el grupo de personas que se encuentran y que siguen juntas ahí durante el periodo académico, pero después toda la vida, porque cuando se hace ver a un estudiante los ejemplos más importantes de arquitectura, esos ejemplos carecen de una cosa que es un poco de calor, porque esos ejemplos de obras muy importantes son como instituciones, son un poco cristalizadas, y no tienen la vida que las cosas tienen que tener. Entonces, yo creo que lo hecho de que cuando estamos todos juntos y hablando de nuestro interés común en una escuela de arquitectura, eso pasa mucho por la arquitectura, esta fuerza que garantiza a las instituciones o sopro de vida que ellas precisan tener para significar algo para nosotros. Entonces, para mí, una gran alegría, por ejemplo, es que está aquí Álvaro Puntoni, que empezamos juntos en la escuela, y Álvaro era una de las figuras, entre los mis colegas, de los más entusiastas, como sigue siendo aún hoy, pero una persona que tenía un conocimiento de arquitectura que me impresionaba siempre, desde la primera vez, y de quien aprendí mucho. Hay dos fotografías que me gustan mucho hacer ver, porque son como una ilustración muy linda de una cosa, que el arquitecto que diseñó la escuela de arquitectura, a él le gustaba mucho de decir que nosotros teníamos que saber diseñar casas como ciudades, y esta foto me impresiona mucho de cómo puede ser una ilustración de eso, y, por otro lado, saber diseñar ciudades como casas, y ahí, al centro de la ciudad de São Paulo. Ahí pasa uno de los ríos de la ciudad, uno de los ríos que llega al Tieté, que después llega acá, y que es impresionante, porque São Paulo hoy día era una ciudad de 20 millones de personas, que masacró, como en todos nuestros países, toda la población que vivía ahí antes, todos los indígenas, pero, mismo hoy, nos seguimos llamando a este centro, como de lo más importante de la ciudad de São Paulo, por lo mismo nombre que les dio los indígenas que pasaban por ahí. Entonces, esta parte de la ciudad se llama Ayangabaú. Es una palabra guaraní, que Solano Benítez una vez me enseñó el significado, pero, que es muy fuerte, muy lindo, pero, lo hecho que me impresiona es de cómo la cultura resiste en un lugar, que todos todavía le llamamos sin saber exactamente lo que significa esta parte de la ciudad por el nombre que les deran los indígenas a mil años atrás. Bueno, un poco para hablar más de São Paulo, quería compartir una cosa que no es exactamente un proyecto de nuestra parte, digamos, pero este es un parque de la ciudad de São Paulo, en centro de la ciudad, que se llama Parque de Ibirapuera, que se inauguró en 1954 un proyecto de Oscar Niemeyer y Burle Marx. Claro que para nosotros es un proyecto importante, ha sido inaugurado como parte de las celebraciones de 400 años de la historia de la ciudad. Este parque de Ibirapuera es muy frecuente, muy presente en el imaginario y en el repertorio de todos los arquitectos de la ciudad. Entonces, cuando decimos Parque de Ibirapuera, es un parque particular, porque además de ser un parque, tiene un programa de equipamiento público muy destacado. Entonces, aquí, el edificio más grande, más largo, aquí a derecha, es donde se hace la Bienal de Arte. Quiero decir, todos los arquitectos saben las dimensiones de este edificio, 250 metros de largo, 50 metros de ancho. Los más chicos, 150 metros de largo, 35 metros de ancho. La distancia entre este más chico a izquierda y otro más grande, 750 metros. El predio que se ve solamente un círculo más cercano del edificio más largo, que llamamos hoy La Oca. La Oca es un edificio que tiene un diámetro de 70 metros, 10.000 metros cuadrados de área de exposición, que es, por ejemplo, tres veces más grande que el Museo de Arte de São Paulo, de Lina Bobardi. Entonces, son espacios que tenemos como que, en la memoria, una métrica registrada de lo que es el Parque de Virapuera. Y pasó que, el año pasado, por cuenta de una bienal, de una exposición de arte que se llama Panorama, una exposición tradicional que promociona el Museo de Arte Moderna de São Paulo, la curadora de esta exposición invitó, además de los artistas, a un grupo de arquitectos. Entonces, estaba Álvaro, yo como, cuatro más, creo, como arquitectos a quien la curadora hacía una sola pregunta, si el museo debería, porque pasa que, hoy día, este Museo de Arte de São Paulo está al interno del Parque de Virapuera. yo les enseñéi los edificios, pero el edificio más importante de este parque no es propiamente un edificio, pero solamente una lucha que hace una cobertura. lo más importante en un senso de que es lo más excepcional, lo más inusitado, que es lo que llamamos la Marquise de Virapuera, que, no sé si se puede ver muy bien, pero tiene una forma muy libre, está aquí haciendo la conexión entre estos edificios todos. Y pasa que el MAM, que ha sido un museo que se fundó en São Paulo en 1946, más o menos, en el centro de la ciudad, después sufrió una crisis muy grande en los años 60 y acabó como que porque se fue desecho. Toda la colección que hacía parte del MAM se la donó a un museo de la Universidad de São Paulo, entonces el museo de arte moderna donó su colección al museo de arte contemporánea, son cosas muy típicas de Brasil, entonces cuando se visita un museo de arte contemporánea se visita una exposición de arte moderna y hoy día cuando se visita un museo de arte moderna es un museo más de arte contemporánea porque después de un MAM se recuperaría y se recuperaría a través de la primera edición de esta exposición Panorama que se realizó ahí mismo en el Ibirapuera donde en aquel periodo ya se hacía las bienales esta exposición tomó parte de un pavillón provisorio que originalmente tenía sido desenhado por Lina Bobardi para una otra mostra pero la exposición se instaló allí en 1959 ¿es eso Álvaro? creo más o menos no sé pero después se quedaría ahí para siempre entonces hoy día la sede de este museo está dentro del parque del parque de Ibirapuera y ese era un punto que la curadora nos preguntaba si debería seguir en Ibirapuera si debería volver a la ciudad y claro no tenemos una respuesta exacta a eso pero empezamos así haciendo una consideración de cómo uno percibe el parque de Ibirapuera de cómo es caminar por ahí de qué cosa significa andar debajo de la cubierta que conecta los edificios cómo es la sensación de ingresar en la oca cuando el pavimento no está en el mismo piso del parque el espacio se hace mucho más grande de lo que parece entonces cosas así cuando se mira este parque a una geometría que para nosotros ha sido como un mote para hacer una proposición a una geometría muy clara de que hace posible meter como una moldura un frame que organiza todos los edificios que están al interno del parque como un conjunto inserido en un cuadrado de 750 metros de lado entonces empezamos a considerar la posibilidad de pensar un museo que se organizase así cuando yo comparo por ejemplo la área que tiene la Bienal de São Paulo son 35 mil metros cuadrados la área que tenía este cuadrado cuatro barras de 750 3 kilómetros de largo 10 metros 3 kilómetros de largo 10 metros de ancho sería como 30 mil metros cuadrados pero hay vacíos y todo que la reduce un poco a 25 más o menos que podríamos pensar en un edificio que no saberíamos classificar muy bien si sería una escala de edificio o una escala más urbana un edificio que no se pudiese abarcar con la vista una sola vez y que tendría que construir su sentido su interés a medida que se conocen sus aspectos por partes entonces seguimos así considerando hoy el parque con esta barra que proponíamos hacer siempre son imágenes que ilustran un poco esta idea y este cambio y podríamos construir un museo así sin hacer sin tocar en una sola calle en un solo camino en un solo árbol cada lado de 750 metros de largo podría se apoyar en una coluna que se repite a cada 75 metros que para nosotros era estratégico porque hace la distancia necesaria para hacer las salidas de emergencia entonces son columnas de hormigón construidas a cada 75 metros que contienen al interno la escalera de emergencia y que hace la distancia entre las dos la luz de 75 la enfrentamos con una treliza de acero y los cerramentos en vidrio abierto con sombreado como hace caso y que no toca el piso del parque jamás y que para una persona que está en el parque se mira al interno del museo porque hay sesiones de piso que son transparentes que se relacionan con el edificio aquí a la izquierda que es el edificio de la Bienal en un modo como que de asociación como que utiliza el auditorio de la Bienal como de este nuevo museo que tiene una barra dedicada a moradía de los artistas pero no como usan la barra pero metida al interno de este espacio de 10 metros de alto como un mezanino que podría tener como un carro que corre elevado que es como esta persona aquí arriba que hace los 3 kilómetros en 5 minutos y que se podría hacer una exposición de estacionar en frente a una obra u otra y hacer como una charla de ver algunas cosas que podría tener en la cubierta una talla que se saca una escultura muy grande desde el pavimento del parque por una escotilla en el piso que se abre y se mete en cualquier posición dentro del museo entonces y así es como lo exhibimos en esta muestra y algunas imágenes más de hacer un museo que estivesse en la avenida donde llegan todas las personas que llegan en São Paulo por el aeropuerto de Congonhas son miles de personas todos los días que pasarían dos veces debajo de este museo que cruza la calle entonces que se podría elegir que obra se hará ver cuando se pase en alto como que un museo que está al mismo tiempo contestando a la pregunta de la curadora dentro y fuera del parque de Burapuera un museo que se podría hacer teniendo como parte de su colección permanente las obras los edificios de Oscar Neymar los jardines de Burle Marx entonces que nos hacía creer que es un museo que no se podría repetir en ninguna otra parte del mundo que estaba ahí en un cierto modo muy fácil de se hacer porque muy rápido de se construir porque podríamos dividir tanto en cuatro canteros de obra de trabajo simultáneos como en 40 porque yo podría considerar que cada coluna fosse un cantero de obra y que la montación de la estructura metálica se produciría en todo el país llega en São Paulo y se hace con una velocidad muy grande para un museo así pero es un poco para compartir y comentar la ciudad de São Paulo así para decir que cuando pasa a través de los árboles no toca ninguna no exige que se remova ningún árbol y que tiene situaciones muy diversas así bueno claro la razón principal por la cual estoy aquí es que quería compartir este trabajo muy chico que es un honor que todos sabemos vale la vida de un arquitecto recibir una distinción así con un proyecto tan pequeño tan sencillo que quería compartir entonces quería compartir un poco para compartir el desafío que veo cuando nos llega algunos encargos como es el caso en este trabajo primero es una cosa muy especial porque está muy muy cerca de nuestra oficina una cosa que es importante aquí es el río Pinheiros este que está en la vertical y allí es el río principal que es el Tieté que está también aquí en frente de nosotros en el Paraná la mi oficina está aquí a la izquierda de la otra punta es donde está ubicada la construcción especial porque nos tardamos cuanto en principio yo trabajaba con Álvaro Puntoni que me empujó a fundar junto con él la primera oficina si no yo no tendría tenido coraje o fuerza para hacer en principio hacíamos un chiste de que nosotros teníamos una oficina de arquitectura de interiores porque yo venía de una de un pueblo y todo que hacíamos era más o menos por allí y que en la capital nadie nos invitaba a hacer cosa ninguna entonces se tardó bastante y poder yo creo que aprendí mucho de cómo diseñar aprendí mucho a estar cerca de la construcción justamente por el hecho de que todo que hacíamos en principio estaba lejos y de que no teníamos la posibilidad de estar en la construcción con la frecuencia que nos gustaría entonces aprendimos por ver lo que resultaba lo que lográbamos y donde fracassábamos y a concentrarnos más en las cosas que lograva y descartar donde fracassábamos siempre y aquí tener una construcción que yo podía ir a ver siempre era muy especial entonces ese es donde estamos donde está ubicada la obra aquí en medio de esta parte de la ciudad de construcción de baja altura estando en baja altura porque no se permite hacer más alto se ve aquí en la fotografía que hay un límite donde a partir de él se permite rascacielos entonces la ciudad tiene un gabarito totalmente diverso y lo que llegó en primer lugar para nosotros en primer lugar fue un e-mail y yo perco tantos e-mails pero ese por acaso yo lo encontré de una persona que no conocía que me preguntaba si yo podría ayudarla a elegir un arquitecto porque tenían un proyecto que les parecía muy chico para que yo lo hiciera entonces yo la invité a venir que conversaba que lo llevaba como quisesse cuando vinieron a la oficina un día nos trajeron este diseño este dibujo entonces este es el proyecto de los clientes que para mí es un gusto muy grande seguir muchas veces a mí me gusta decir entre amigos así comprenderán lo chiste pero yo creo que la cosa que nuestra atividad no es tener ideas no es parte de nuestra especialidad tener ideas porque las ideas carecen de especificidad lo que constituye la nuestra especialidad es saber como se construyen las cosas y si podemos construir las cosas seguiendo o traduziendo deseos que nos parecen razonables como edificios con lo que conocimos a mí me hace contento entonces me trajeron este diseño decían queremos compramos un sitio para hacer una pileta y un jardín 250 metros cuadrados tenía esta idea una pileta que tenía como 17 metros de largo 12,5 de ancho y aquí un departamento muy pequeño para un custodio y un cuarto o una cámara si quieren quedarse ahí una noche pero estaban muy preocupados porque el vecino 6 metros es la altura máxima pero no hay retiros entonces las construcciones están en la medianera los dos vecinos 6 metros en la medianera de una parte en la medianera de otra un vecino hace sombra toda la mañana y otro la tarde toda entonces la primera pregunta que tenían hicimos la pileta aquí para nosotros estaría muy bien pero la marcamos en el terreno estamos muy preocupados si tiene sol suficiente la desplazamos de un lado y otro y siempre nos parece que hay ventajas y desventajas no sabemos dónde poner entonces yo les dije que me parecía muy bien desplazar de un lado otro pero era una cuestión de elegir si querían sol de las diez a una de las once a dos de mediodía a las tres de las nove a mediodía porque no tenía cómo escapar de un período de sol que no cambiaba entonces les comente pero en vez de desplazar a un lado o otro lo desplazamos arriba y me preguntaron pero cuánto seis metros y por qué porque ahí está la superficie entonces pararon así como así yo dije si pensamos en la luz la luz tiene su superficie definida en esa parte de la ciudad a seis metros de altura porque ahí es donde están las cubiertas de las construcciones pero no es más caro es muy interesante para mí cómo funcionan los arquétipos que tenemos en la cabeza porque si digo piscina automáticamente empezamos a abrir un agujero en el solo entonces extraña yo les decía no pero pensamos que vamos nadar en un tanque de agua entonces está bien porque cambia es la misma cosa pero si la piscina está en una posición si le ama un tanque de agua está en otra nadie encuentra como más complejo hacer un tanque de agua elevado todos creen un poco raro hacer la pileta así pero entonces por ahí nos comprometimos digamos así en principio de que poderíamos hacer de ese modo me divertía mucho pensar en las superficies como las superficies del solo donde pisamos donde caminamos la superficie de la luz la superficie de la napa freática así que ahí está dos metros abajo la superficie donde se apoyaba las fundaciones que ahí estaba 13 metros más abajo la superficie de los cables y la superficie de los aviones que ahí pasan a 800 metros cada cinco minutos veniendo de Rio de Janeiro para São Paulo o la superficie de los satélites y todo son superficies y otra cosa que me agradó mucho la sesión que mostra que el terreno es un agujero la implantásemos ubicásemos acá la sombra que teníamos allí la sombra y cuando implantamos aquí se cambia bastante el proyecto como hicimos una otra cosa que me agradaba mucho era pensar que ellos no sabían como llamaban el proyecto yo tampoco porque decían no es una casa pero tampoco es solo una piscina una piscina un jardín pensamos que es como una casa de fin de semana en São Paulo pensamos que es como un rancho un sitio en la ciudad pero queríamos un lugar para nos quedar los fines de semana e interesante como tenemos que desenhar una cosa que no sabemos nombrar yo creo que es muy estimulante como un tema de proyecto hacer un proyecto de una cosa que no sabemos como nombrar es claro que sabemos lo que es una piscina sabemos lo que es un jardín pero solo sabemos como programas que son acessórios de un otro programa que es el programa más ancestral de la arquitectura que es la casa de las personas la piscina y el jardín se tornaron como programas acessórios entonces una cosa también era esta de pensar como se saca de un programa ancestral su essencia su corazón su cuerpo y se queda solamente los acessórios y como esos acessórios se sustentan como no se fallecen no desmoronan entonces me parecía también interesante como hacer una piscina y jardín sin que las personas cuando ingresan desde la calle no sintan una falta que no se puede reponer que falta la casa entonces cosas así es que pensábamos mucho no bueno los aviones porque me agradaba pensar de como un programa tan tan así lúdico se toda hora se hacía recordar que estaba dentro de una metrópole lo plano del suelo o paisajista estaba muy contento se llama Raúl Pereira un día me dijo que hacía hecho unas cuentas un paisajista que hace cuentas es muy especial son cuentas que tenía chequeado que teníamos dos veces la área de terreno de jardín entonces son cosas así también que me convenceram porque una casa que está en contraflujo del tráfego que está intentando hacer lo que o contrario de que las construcciones en general intentan en vez de hacer lo máximo de construcción hacer lo máximo de jardín entonces que parecía interesante la planta donde están los departamentos una cosa que me gusta es 3 metros de ancho 20 metros de largo entonces son 60 metros cuadrados en este nivel una cosa que merece destaque es el hecho de que 60 metros cuadrados se compartió en dos partes iguales una que 30 metros cuadrados para el custode y otros 30 metros cuadrados para ellos la pareja que en Brasil es una cosa muy especial es hacer una casa como esa en una calle sin un muro que la cerra completamente es muy especial en la cubierta donde no no hay nada más que la pileta y un solario la sesión para decir que cuando entonces decidimos que teníamos este tanque a seis metros de alto las máquinas todas abajo y circuito de las aguas no se estaba trancado siempre dentro de un tubo pero se hacía como calir la agua en una ponta y otra para otros tanques que seguían entonces el jardín tenía siempre esta pileta como presente como parte las maquetas hechas por Newton Suenaga que un ninja da UFA unas imágenes no entonces aquí vicino a la calle donde está la casa del custode y claro la estructura es un ingeniero también a quien devo muchísimo y pule uvo que se pone a trabajar en un proyecto con lo mismo creo que principio estético que nos mueve a nosotros entonces siempre para llegar al máximo posible que se permite con su trabajo la pileta de un lado el solario de otro una cosa hace contrapeso de otra son dos colunas que apoyan todo conjunto de este lado las colunas están en la longitud de la otra parte en la transversal que hace un travamiento en las dos direcciones cosas así que podemos explorar un poco en Brasil como tener un jardín debajo de la construcción al mismo tiempo que se tiene mucha luz ahí entonces pero esta es una razón por la cual esta escalera por ejemplo es tan transparente para que la construcción que está sobre funcione como una pérgola y siempre con mucha luz esta es una razón por la cual la pared de la piscina del lado derecho junto a medianeira tiene un ángulo para permitir que la entrada de más luz ahí se ve un poco la transparencia de la escalera la circulación vertical hay muchos circuitos pero una cosa que no es fácil ver las fotografías pero que digo comento para que imaginen es que cuando se llega desde el solo hacia este nivel de seis metros arriba se cambia totalmente los sitios donde estamos si uno abajo está definido por las medianeras ahí la definición dos límites son los rascacielos que están en un círculo mucho más largo que el primero no entonces es lo que nos parecía que valería la pena hacerlo así después de claro un proyecto así yo creo que se hace con una interlocución muy buena yo creo que teníamos un punto de partida alto e interesante pero él es un profesor de filosofía de la universidad de São Paulo tiene como 65 70 años son como muy y ella es una consultora de modas muy muy interesante porque que una consultora de modas que no tiene ninguna futilidad me gusta mucho que dice que la cosa más elegante que podemos tener es la civilización entonces es claro que eran personas que que teníamos un diálogo muy bueno y yo creo que nuestro trabajo los desenhos que hacemos el proceso de hacer un proyecto es todo un proceso de diálogo que acontece en círculos sucesivos de interlocución y que la capacidad de conduzir ese diálogo es lo que nos permite lograr un resultado o otro llegar a un nivel o otro no es como conduzimos ese proceso por eso que me gusta el chiste de que un proyecto no es una idea de que la idea no es parte de la nuestra especialidad es un poco para no mistificar esta figura en las cosas que hacemos ahí después los detalles son todos muy sencillos por ejemplo de hacer los vidrios sin marcos de este vidrio que es un triángulo porque la trabe está así entonces se mete la punta del triángulo en el hormigón y corremos de este modo siempre todas las losas no tiene vigas la losa de piso de los departamentos colgados de la cubierta es así creo que esta es la última imagen muchísimas gracias gracias a Mauricio también muchas gracias a Ángelo lo que está esta multiplicidad de miradas y de múltiples relaciones que pueden existir entre la arquitectura puesta de una manera tan sencilla y a su vez tan contundente es algo de admirar y de de pues de seguir el ejemplo no sé si si creo que estamos cortos de tiempo pero no agradeciéndote tu presencia y la conferencia muchas gracias aplausos 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 no solo una vez más cuando Mauricio hizo la presentación le agradecí aquí muy cercano pero quería hacer público mi agradecimiento yo sé que estar aquí preparar con cariño que hiciste la presentación después te pido por favor quiero tener este texto es todo un trabajo y una disposición para conversa para conversación que es una maravilla y un privilégio de poder compartir gracias aplausos aplausos gracias gracias